Un, dos, tres Para que sigan disfrutando de este bonito evento Un popurrillo pero de recuerdo Con sabor a chemanellativa dice Y esta canción que canto amigos Es una mal de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpenme por favor Y desde el corazón para ti ¡Ey! ¡Vivo de Tabasco! ¡Ejá! ¡Chemane! Traigo en el alma apenas llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y ahora la de mi alma en mi ser Que ya que el amor te quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no hay que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Que ni me recuerdas Que no quede huella Que no quede huella, que no hay que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Y de los besos que te di Para convencerme al mejor que yo Que no quede huella, que no hay que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que no Para todos los hombres enamorados Una vez encontraste, mi amor Recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la vuelto a ver Me pide sin cesar Que olvido pasar De que no volvamos a empezar ¿Cómo estás? Tú, tú, qué tal, y tú, na-na-na-na Y tú y yo volvemos, na-na-na-na-na A ser igual que ayer loco, na-na-na-na Y con valor, ella dirá, na-na-na-na Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás? ¿A dónde? Ahí ¿Cómo estás? Tú, tú, qué tal, y tú, na-na-na-na-na Y tú y yo volvemos, na-na-na-na-na A ser igual que ayer loco, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Hay una vez, una pareja, que se amaba sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún a ti te adoraban, quizá venían hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Hoy, hoy, hoy Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Le dejó lo que Dios pidió, pero ella lo traicionó Ponte su voz a la trompe, se me fregó El barra solo tiene un amor, y ella sola, sola, que yo Arrepentida y llorando por su herido Que yo vuelva a recibirte, me atreves a pedir Y has vivido atormentada, por tu estar junto a mí Porque me quieres, pues que me crees Que yo borre el pasado, como si nunca pasó Y que te libre de tus penas, que te dé mi perdón Porque te quiero Lo siento, pero estás en un error Y ahora vienes de mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme, a amarme Y ahora vienes a buscarme, a amarme Y ahora vienes a buscarme, a amarme Continuamos, continuamos para que siga sufriendo Y un, dos, y un, dos, tres Te quiero Te quiero a ti Te quiero a ti Amor no me digas adiós, no te vayas No dejes que todo se termine así Recuerda la vida Recuerda la vida que un día soñamos Recuerda que yo voy a hacerte feliz Te quiero, te quiero mi amor no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Dale, 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 dale Para la pareja que está bailando Y todas las llamadas que están cantando Esto dice Y un, dos, y un, dos, tres Y un, dos, tres Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad La felicidad Para mí eres tú Pienso Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí Si no, no le hables a él A él No llores por él Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Así es Cántale Cántale Chemané Soy Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Que estoy muy triste Te amo Te amo Te amo Con mucho cariño Con mucho cariño para ti A todos Dime que no te vas a ir Yo te necesito Yo te necesito Te amo Vamos a estar Sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti Yo te necesito Nunca Te amo Vamos a estar Sin ti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Chumanei Gracias por ver el video.